Hoy, en Cambio Arrasante, acudimos al Circuito de la Magdalena para asistir a los cursos organizados por la Dirección General de Juventude y Voluntariado e impartidos por la Escuela PTC. ¡Acompáñennos! Las Direcciones Gerais de Juventude y Voluntariado han puesto en marcha una nueva edición de los cursos de conducción segura para jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan el permiso de conducción B. Estos cursos tendrán lugar los fines de semana en el Circuito de la Magdalena, en la localidad Ponte de Eresa de Forcarey. Tal y como nos informan desde la Consellería de Traballo y Benestar, los objetivos de estos cursos son fundamentalmente la importancia de que los jóvenes conozcan las técnicas de conducción segura, los factores de riesgo tales como el consumo de drogas y alcohol, saber realizar un buen uso del vehículo y conocer los sistemas de seguridad del automóvil. Cada uno de los cursos tendrá una duración de cinco horas, una teórica y cuatro prácticas, en las que los usuarios estarán acompañados de un monitor. Cada monitor se hará cargo de cuatro jóvenes para que la atención que estos reciban sea más personalizada. Las horas prácticas se estructuran como series de conducción a lo largo de un circuito, durante las cuales se llevarán a cabo una serie de ejercicios específicos que ayudarán al alumno a mejorar su conducción. Por su parte, la hora teórica se llevará a cabo mediante un software multimedia de carácter divulgativo y ameno. Los temas que se tratarán durante las cinco horas de duración del curso son fundamentalmente tres. En primer lugar, los factores de riesgo en la conducción, tales como el consumo de drogas y alcohol cuando se va a coger el volante, el sueño y las distracciones al volante, uso del teléfono móvil, dispositivos de manos libres, manejar el navegador o la radio mientras se conduce o incluso los riesgos de fumar. En segundo lugar, se informarán los alumnos sobre los sistemas de seguridad activo-pasivo como el ABS, el control de tracción, el control de estabilidad, la correcta colocación del cinturón de seguridad y del reposacabezas o las funciones del airbag. Finalmente, el tercer tema a tratar será la técnica de conducción, es decir, la posición de conducción, el manejo del volante, los trazados y trayectorias, el correcto uso del freno y el acelerador, la adherencia de los neumáticos y la dinámica de pesos y la dinámica del vehículo. Con estos cursos formativos se pretende a su vez que los jóvenes conduzcan de una forma más prudente y responsable, ya que en un tercio de los accidentes con víctimas mortales producidos en lo que va de año, estaban implicados jóvenes de entre 19 y 25 años. Los vehículos actuales están dotados de una tecnología de última generación. Muchísimas veces los conductores no saben cómo funcionan. Un poco lo que pretendemos es que los alumnos conozcan estos sistemas para poner en práctica en la vida real. ¿Cómo debemos actuar ante una frenada de emergencia si nuestro vehículo dispone de ABS? Si tenemos que realizar una frenada con ABS de emergencia, debemos pisar el freno a fondo con mucha energía. No tenemos por qué tener miedo porque en ningún momento los frenos se van a quedar bloqueados. Hay que trabajar lo menos posible con las manos. Entonces, con las manos aquí damos media vuelta de volante. Esta curva no necesita preparación, entonces deja las manos donde las tienes. Pis, pas, eso es. Y en esta curva tampoco necesitamos preparación, por lo cual deja las manos ahí. Echando un vistazo a la pista a ver dónde están el resto de los coches, no hay ninguno, entonces voy a poder confirmar. Y lo mismo, el obstáculo aparece cuando yo diga ya. Acelera, 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 acelera. Ya. Eso es. Muy bien. Que no se nos cale. Imagínate que hubieras estado haciendo la esquiva y estás en el carro al contrario, no podrían ir. ¿Y por qué se me caló por el embrague? Porque soltaste el embrague con el coche parado. Una vez iniciada la frenada, debemos procurar que el vehículo tenga una pérdida de velocidad bastante elevada en línea recta. La gran ventaja que tiene la ABS es que si no nos llega el espacio que tenemos para detener el vehículo, podemos girar la dirección tanto a la izquierda como a la derecha sin necesidad de soltar el freno. El vehículo sigue actuando. El control de tracción nos permite salir de una situación en la que tenemos una adherencia bastante baja sin que el coche patine, sin que el coche pierda rueda. Y aquí comprobaremos como el coche en todo momento sale perfectamente de una situación resbaladiza sin tener una pérdida de adherencia en el neumático. Si nos encontramos ante una superficie muy resbaladiza con poca adherencia y nuestro vehículo no dispone de control de tracción, esto sería lo que le sucede al coche al iniciar la marcha. El vehículo patinaría y sería difícil arrancarlo. En cambio, si nuestro vehículo dispone de control de tracción, vamos a ver la diferencia. El vehículo inicia la marcha perfectamente. Él actúa en todo momento, trabaja con el ABS y evita que las ruedas sigan patinando.